Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Si quieres ser listo Pregunta Evaristo Brincaíto, brincaíto Por eso viajero Si acaso la encontrarás Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio Basta su bocina Que toca en su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Mírame de amarillo No, no, no ¡Cómenelo! 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 ¡Muy bien! ¡Cómenelo! Gracias por ver el video.